Celebrando a San Miguel Arcángel todos los días en punto de las 10 de la mañana se realiza una misa y los domingos a las 2 de la tarde, así como no pueden faltar las típicas mañanitas. Estamos invitando a toda la gente que quiera participar en este acto de homenaje a San Miguel Arcángel, estamos celebrando la Santa Misa a las 10 de la mañana, todos los días el domingo a las 2 de la tarde, estamos también poniendo las mañanitas, le pedí una disculpa a la gente que a lo mejor no esté de acuerdo, pero pues es una tradición hermosa, que a mucha gente le promueve su devoción a San Miguel Arcángel para pedir su protección, para pedir que tengamos siempre un buen camino, guiados por el príncipe San Miguel. El padre Lucio Sánchez del Razo, párroco de la iglesia de Acapetlahuacan, comentó que el próximo 29 de septiembre se oficiará una misa de gallo en punto de las 11.30 de la noche en el cerro de San Miguel y hace la cordial invitación para quienes gusten acudir a ella. Y de sentir que la necesidad de que el Señor nos dé seguridad, pues es pidiendo que San Miguel Arcángel nos proteja del enemigo espiritual y material, ¿verdad? Y por eso pues hemos querido, y yo aprovecho también este medio para invitar a los comerciantes, ¿verdad? A que recordemos que todos estos acontecimientos son en honor de San Miguel Arcángel y que pues yo les pido, ¿verdad? Que pues tengan su comprensión para que demos libertad a las personas que vienen de fuera. El año pasado, entre el 29 y el día del Atlizcayot, pues yo calculo que llegaron unas 15 mil personas a la capilla, ¿sí? Y entonces pues yo les pido, le he pedido al señor Bedoya, ¿verdad? Que pues por parte del ayuntamiento nos ayuden a no impedir el paso con libertad, ¿verdad? Por ejemplo, algunos comerciantes quieren poner atrás de la capilla, estorbando el acceso o terminando las escalinatas, ¿no? El próximo domingo 30, la iglesia del Cerro de San Miguel estará abierta para quienes quieran pasar a visitar a San Miguel Arcángel. Bueno, suben, me han pedido los del Huayatles Cayo, en la organización, que yo los reciba a las 10 de la mañana en la capilla del Cerro de San Miguel. Entonces, pues yo tengo, pues ese honor, ¿verdad? De ser el anfitrión, de recibirlos religiosamente, porque pues yo tengo idea de que todo lo que se hace ahí es un honor de San Miguel. Incluso el Huayatles Cayo, pues tuvo como origen, pues la devoción a San Miguel Arcángel. Y por eso se hace, ¿verdad? Las autoridades que tuvieron, pues a bien hacer esa esplanada, ¿verdad? Que le ha dado realce a nuestras tradiciones y costumbres, especialmente a la danza, y que pues ahora lo han mejorado. Bueno, pues yo creo que es algo hermoso, ¿verdad? Que debemos aprovechar, que debemos aprovechar tanto los miradores, como la plazuela, como la escalinata, como el andador, para que pues Atlixco siga creciendo, ¿verdad? En sus personas, en las personas que vivimos aquí en Atlixco, y que así nos demos a conocer como gente, gente de bien, gente de progreso. Con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV, Paola Roche.